En los años fines de la década del 50 y comienzos de los 60 hasta la mitad de la década del 60, fue, algunos dicen, una época de oro para la Universidad Argentina. El Instituto de Cálculo, según lo puedo ver yo, fue un esfuerzo muy importante para poder poner a la computación al servicio del espectro más amplio que se pudiera de la sociedad. Estábamos en un área absolutamente nueva, era muy emocionante y muy gratificante. Es decir, el tipo de cosas que hicimos allí y luego lo que se generó de eso en mi vida ha sido algo que realmente me marcó. Uno, cero, uno, uno, cero, cero. Cero, uno, Buenos Aires, Ciudad Universitaria, 1965. El Instituto de Cálculo es un referente latinoamericano en materia de computación. Sin embargo, la computadora Mercury 2, apodada Clementina, resulta obsoleta. El doctor Manuel Sadowski comienza las gestiones para adquirir una nueva máquina. Pero el recambio no llega a concretarse. Se acercan tiempos oscuros para el desarrollo científico argentino. El Instituto de Cálculo. Cuando había errores, cuando una persona ponía a compilar un programa nuevo, iba escribiendo, perforando para que los viera después, los errores que encontraba. Pero al final escribía, no anda. Acá traje varias cintas originales. Los que recuerden la noche de los bastones largos fue el 29. Esto fue hecho tres días antes. Y entonces fui para hacerla. En el pasillo me encuentro con el doctor Sadowski. Entonces le propuse corregir y poner un cartelito más explícito. No anda, coma, mi general. Para ser militarmente respetuosos con quien lo reemplazara al doctor Sadowski, que supuse que por lo menos tenía que ser general de brigada. El 28 de junio de 1966, un golpe militar derroca al presidente democrático, Arturo Illian. Al día siguiente, el general Juan Carlos Onganía toma el poder. El 29 de julio, las universidades nacionales son intervenidas. La policía federal ingresa a varias facultades de la Universidad de Buenos Aires en forma violenta. Este episodio se conoce como la noche de los bastones largos. Así concluye la experiencia de la universidad reformista. Nos juntamos todos. Ahí apareció este Sadowski que llegó a un antiojo roto. Era una tremenda... Vieron con el golpe en la cabeza. Y ahí fue donde decidimos que no tenía ningún sentido seguir la facultad, que era absurdo, digamos. Y renunciamos todos. De 70 que éramos, 70 en el instituto, quedaron 7. 7 técnicos, más bien. Y todo mi grupo se desmembró. Entonces, yo estaba en México, yo tenía que seguir hasta fin del 66 por el curso que estaba haciendo. Y después dije, me quedo un tiempo. Cuando fue la noche de los bastones largos, yo estaba en Venezuela. Estaba trabajando allá y ahí me di cuenta que ya no había un lugar para volver. Mucha gente se fue y mucha gente no volvió. De hecho, vuelven esporádicamente, nada más. La sensación de pérdida fue muy grande y de indignación frente a esto. Porque lo triste cuando uno hace algo son las rupturas. Entonces, si hay continuidad, pues son maravillosos. Justamente, la cultura humana es continuidad. De alguna manera, había la capacidad y la voluntad de parte de los técnicos argentinos de poder llevar adelante una industria de la computación que hubiese sido realmente brillante y fabulosa. Hemos perdido 40 o 50 años. Tenía que haber un instituto de computación, de informática a nivel nacional que un poco rigiera un poco la actividad en el tema y ese germen que podía haber sido el Instituto de Cálculo, bueno, se cortó rápidamente. Todo en el Instituto de Cálculo fue realmente un ambiente de trabajo extraordinario. Como dije hace un rato, creo que sentíamos, no el deber de lo que hay que hacer, sino el gusto por una causa. Y a todos aquellos que nos abrieron camino, mostrando o apuntando hacia horizontes no teníamos claros, pero hacia los cuales fuimos caminando y fuimos forjando realmente todo lo que pasó después a lo largo de la vida, me hace agradecerles cada vez más. La experiencia de la gente del Instituto de Cálculo pasó a otros lugares y allí dio frutos. La gente que se fue formó grupos de trabajo y siguió creciendo e hizo crecer. Fue gente a Chile, a Perú, a Brasil, a Venezuela. Un montón de gente se fue a Venezuela. Se ven a Estados Unidos, pocos, sea Alemania, Inglaterra, muchos. Inclusive yo fui un motorcito que ayudó a la ubicación de la gente porque ya había computadoras. El cierre del Instituto de Cálculo favoreció el desarrollo de la informática en Latinoamérica. Trabajamos muy bien realmente en Venezuela, fuimos muy bien recibidos. Venezuela es un país realmente generoso de ese punto de vista. Nunca hubo rechazo por el hecho de que fuéramos extranjeros. De ninguna manera. Fue una relación muy cordial. Justamente los exiliados argentinos y algunos colegas venezolanos creamos el departamento y la carrera de computación en Venezuela en el año 68. El doctor Saldowski abrió las carreras en Paraguay y en Uruguay. O sea, en Uruguay lo consideran como el fundador de las carreras de computación. Entonces, aquí hubo una discontinuidad, pero se sembró en otra parte. Y en esas otras partes se combinó con la experiencia de esos lugares, obviamente. El Instituto de Cálculo continúa en funcionamiento, pero sin sus integrantes originales ni su proyecto transformador. La empresa IBM influencia el dictado de la carrera de computador científico, con el fin de convertir a los egresados en técnicos expertos en sus computadoras. Clementina continúa funcionando, aunque cada vez con mayor dificultad. En 1970, la primera computadora científica argentina se apaga definitivamente. Y a partir de ahí quedó físicamente en ciencias exactas, pero algunas de sus partes fueron usadas para otros fines, por otros sectores de la facultad, etc. Hoy se encuentran algunos de los armarios donde estaban las válvulas guardadas en la facultad, algunos de los escritorios dispersos por ahí. Y bueno, muchas otras partes, digamos, quedaron dando vueltas o se han perdido. En algún momento, algún par de años después o algo así, volví yo de visita al país y fui hasta el edificio del instituto y creo que me encontré con un policía en la puerta, me di media vuelta y me fui. Lo que se corta es todo el proyecto de universidad que buscaba que la universidad tuviera un rol protagónico en el desarrollo nacional y protagónico e independiente. Lo primero que ocurre cuando se intervienen las universidades es justamente liquidar la autonomía. Y la autonomía era un presupuesto de la posibilidad de que la universidad desarrolle una actitud crítica e independiente frente a la sociedad. Cuando Sadowski llama a la gente de afuera, que vinimos varios, a tratar de ver qué se podía hacer, los estudios de computación estaban en el mismo nivel en que se habían cortado en aquel momento. Es decir, las carreras veían Fortran 1, Fortran 2, Fortran 3, Cobol 1, Cobol 2, Cobol 3. Eso ya no pasaba en ningún lugar del mundo. Estaban atrasadísimos. Esos huecos nos cuestan caro. Eso es una lástima. En términos de humanidad, bueno, lo recuperamos. Pero hay generaciones, no generaciones perdidas, pero generaciones que han sufrido mucho. Hubo generaciones que estuvieron totalmente solas, sin guía e hicieron lo más que pudieron. Y creo que lo hicieron bien, pero sí se podía haber hecho más. Entonces, ojalá aprendamos a que no vuelvan a ocurrir ciertas cosas. Tras su renuncia al Instituto de Cálculo, el doctor Manuel Sadowski continúa contribuyendo al desarrollo informático en Argentina. Junto a la doctora Rebeca Guber y otros pioneros, constituye ACT, una consultora experta en computación y modelos matemáticos. También colabora en el inicio de la computación universitaria en Uruguay. En 1974, Sadowski debe exiliarse. En 1983, el presidente Raúl Alfonsín lo designa secretario de Ciencia y Tecnología. Desde ese cargo, impulsa nuevos proyectos avanzados en informática. El 18 de junio de 2005, a la edad de 91 años, Manuel Sadowski muere. Era una persona optimista, muy optimista, con una enorme capacidad para empujar proyectos en los que él creía. Una persona que tenía una relación, un carisma muy particular. Y de alguna manera lograba que la gente se adhiera, que la gente se pliegue y de lo mejor de sí mismo. Sadowski fue un pionero de la computación en Argentina, tal vez la figura más emblemática de nuestra disciplina. Y tuvo muchísimas virtudes, entre ellas la de dedicar prácticamente toda su vida a poner el progreso científico al servicio de la sociedad, al servicio del progreso de la sociedad. Él usaba una frase de un filósofo francés que era, formar cabezas, no llenarlas. Entonces, la formación de la juventud siempre fue uno de sus ejes. Y el otro fue la independencia tecnológica. Creo que tal vez esa combinación de visionario y ejecutor que tuvo Sadowski, más allá de todas otras grandes virtudes que tuvo, como su generosidad, su hombría de bien, fueron las que hacen que hoy recordemos de una manera tan fuerte todo lo que él hizo por la computación argentina y por la ciencia en Argentina en general. Era un tipazo. Era un tipazo. En 2007, el Poder Ejecutivo Nacional, encabezado por Néstor Kirchner, crea la Fundación Manuel Sadowski. Esta institución público-privada está inspirada en la obra y las ideas de quien para muchos es el padre de la computación argentina. Su objetivo es favorecer la articulación del sistema científico-tecnológico con la estructura productiva. Lo que tratamos de hacer es que los avances científicos que se van logrando en el ámbito de la computación y de la informática y de las telecomunicaciones lleguen a la industria, lleguen al Estado y a través de ellos lleguen a toda la sociedad. Nadie es completamente original de los pensamientos que tiene, es producto de las lecturas que tiene, de las convivencias, etc. Es decir, que en definitiva es un producto social. El pensamiento es un producto social y por lo tanto debe repercutir posteriormente en la sociedad. Y parte, evidentemente, una de las formas de la sociedad es la continuidad en el tiempo. Si uno tiene que marcar una cosa que hoy podemos decir que es una consecuencia del proyecto del Instituto de Cálculo, es la constitución de una tradición de nivel científico y académico y a la vez vinculada al desarrollo social y económico en el ámbito de la computación y de la informática argentina. Esa tradición que se cortó pero que nunca dejó de estar latente o viva, hoy en parte la rescata la Fundación Sadowski, por ejemplo. Para nosotros tratar de recuperar esa mística que tuvo Sadowski que hizo proyectos tan importantes y tan emblemáticos por la computación argentina es algo muy importante. El 12 y 13 de mayo de 2011 se llevan a cabo las Jornadas Manuel Sadowski, organizadas por la Fundación que lleva su nombre y el Departamento de Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Las Jornadas cuentan con la presencia de muchos de los pioneros que habían trabajado en el Instituto de Cálculo. Ellos transmiten a las nuevas generaciones su experiencia con Clementina. Pero yo creo que la gente al final se ha llevado una idea de un centro que seguramente estaba casi olvidado entre el público universitario, que era una cosa que se hablaba y tal, pero que estaba casi olvidado. Yo creo que esto le ha dado una realidad, le ha patentizado una realidad de actividad. Evitar que una experiencia se pierda me pareció algo muy interesante, porque hay muchos aspectos, muchos periodos muy ricos de la historia, en particular de la historia de la Argentina, que después se simplifican o se linealizan o se esquematizan o se olvidan y que esa riqueza siempre puede ser muy inspiradora para el presente. Como que las jornadas fueron un lugar ideal como para volver a vivir lo que fue, para mí, la experiencia de esos años, que creo que para todos fue una experiencia muy, muy rica y que nos dejó a todos muy marcados. Como un casi ideal de universidad, de trabajo científico, de trabajo colectivo. Y creo que los chicos que estudian computación tienen que mirar hacia el Instituto de Cálculo pensando en qué interesante fue esa experiencia de poner la computación al servicio de otras disciplinas. Julián Araoz. Victoria Bajar, alias Vicky. El ingeniero Humberto Ciancaglini, sin el cual no se hubiera podido poner en marcha la máquina. Rebeca Guber. El 15 de mayo de 2011 se cumplen 50 años de la puesta en marcha de Clementina y el inicio de las actividades del Instituto de Cálculo. En un emotivo acto en la Biblioteca Nacional, los pioneros de la computación argentina reciben un merecido homenaje. No, fue muy emocionante, fue muy emocionante. Este, fue algo realmente que me tocó, este, de alguna manera. Soy medio sencillote, entonces, este, me tocó muy, muy fuerte, digamos. Y son 50 años. Ahí se piden, se miden, se miden bien los 50 años. Recién ahora podemos darnos cuenta del desarrollo que puede haber. A lo mejor podemos pensar que la cosa va a ser completamente distinta dentro de 20, 30 años. En esa época que recién comenzaba la cosa, era difícil, este, imaginarse. Allí tenemos la conciencia de que estamos haciendo algo importante. Esta es la pura verdad. Que estamos haciendo algo importante. Tras medio siglo de computación, Argentina es un destacado exportador de software. Las diversas instituciones universitarias forman cada vez más doctores en informática. El desafío es consolidar y aumentar este desarrollo científico, iniciado de la mano de Clementina. De alguna manera, la computación en general está ayudando a transformar el mundo. Estamos viendo hoy en día todo lo que pasa. Cómo los avances en computación están teniendo un impacto enorme en la sociedad, en la educación, en la salud. Pensando que Sadowski fue quien, de alguna manera, se dio cuenta de este potencial y empezó hace 50 y pico de años. Yo para mí, digo, toda actividad que puede ser sustituida por una máquina, debe ser sustituida por una máquina. ¿Por qué razón? Porque si no lo sustituyes, la persona que hace esa actividad se está comportando con la máquina que podría sustituirle. Entonces, en ese momento es que el hombre pierde, degrada, digamos, en su actividad. Siempre hay que llevar la máquina, sino no. Entonces, por eso siempre que se pueda sustituir el trabajo del hombre por la máquina debe sustituirse. La necesidad de no quedarse en el uso de las tecnologías persistentes, sino buscar siempre la incorporación de cosas nuevas. Porque alguien me preguntaba, de los alumnos, dice, ¡ah, qué suerte ustedes! Y todo, después de hacer cosas importantes, digo, ¿pero cómo cosas importantes? ¿Tenéis más medios? ¿Hay más problemas ahora que entonces? ¿Lo que tenéis? Es que pillad cacho ahí. Es decir, ¿qué problema? Y meterle la entraña. Porque no es que no haya problemas. Las sensaciones, bueno, ya está. Pero, ¿cómo? No está nada resuelto. Una computadora vacía no sirve para nada. Una computadora sin software, que además se construye para tener una utilidad en particular, tampoco sirve para nada. La computadora es una herramienta para resolver problemas. El software solo depende de la capacidad creativa y de la capacidad intelectual de la persona, de su creatividad y de trabajar en un ambiente libre, que eso siga. Lo que yo les recomiendo a los chicos que estudian es que traten de ver en qué medida la computación, a través de ellos también, como alguien que está trabajando en la computación, puede ayudar a que tengamos un mundo mejor, digamos, una sociedad mejor, que podamos resolver problemas que tenemos hace muchos años. El 15 de mayo de 1961, Clementina comenzaba a funcional. Guiados por el doctor Manuel Sadowski, los integrantes del Instituto de Cálculo iniciaron la computación científica en Argentina. Muchos de los pioneros aún están en actividad. son el nexo que une los orígenes de la computación y el futuro. Sería inimaginable para mí trabajar sin programar. Inclusive, hay gente que me ha preguntado hace poco tiempo, poco pensando que le iba a contestar hace 20 años, ¿cuándo es la última vez que usted programó? Y yo le dije, y hace dos horas. Es decir, yo todavía estoy programado. Digamos que la computadora es como, o la computación, se ha introducido en todo el ambiente humano. Entonces, es evidente que otra vez estamos atravesando una época en la cual se estaban produciendo cambios muy importantes. La máquina te puede ayudar, te puede ayudar en la creatividad, te puede ayudar en el descubrimiento, te puede ayudar y evidentemente es importante. Es una de las cosas que me parece que ahora también están surgiendo, que es la gran difusión del conocimiento a través de las redes. Cada vez más el ser humano va a estar interconectado, el ser humano y su ambiente va a estar interconectado con todo el resto. Y eso ayuda a que las personas sean creativas. Eso no sustituye por ahora a la creatividad de las personas, pero sí que ayuda. Entonces, todo eso tiene que partir de un desafío. Si lo admitís, lo asumís como tal y lo intentás enfrentar, ahí pegaste el salto. Y espero que eso suceda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!